Contesta, mi hijo, tu puta madre. No. Bueno. Bueno, ¿y me prestes? Eh. Hola. Sí, a ti. Néstor. Bueno, ¿está Néstor? Bueno. ¿Está Néstor? ¿Qué? Oye, ¿qué te iba a decir? No tienes un destapador de caños. Es que mi jefa cago un chingo, güey. Se me tapó el baño y quiero entrar a la neta. Opréstame tu baño. Para taparlo también. ¿Por qué te ríes, cabrón? Es normal. Pues es la neta, camarada. ¿Quién hablas? ¿Cómo? ¿Quién hablas? Pues soy tu vecino, cabrón. Sal pa' afuera. Aquí estoy a un lado. No hay nada. La neta, homi. Fuera mamada. Sal pa' afuera. ¿Qué tal, güey? Esto es un bato, es mi de ti. ¿De qué rollo? Quiero usar el baño, güey. ¿Entonces qué? ¿Tío no? ¿Me vamos a caerle? Ahí voy, pues. Espérame afuera, güey. No. No.